La Comisión Delegada se reunió en Madrid para ratificar el reglamento electoral y aprobar el calendario que se publicará el próximo 5 de marzo. Todo ello tras el acuerdo unánime del baloncesto español el pasado 14 de febrero de iniciar el proceso electoral federativo 2012 a la Asamblea General, Presidencia y Comisión Delegada, previamente autorizado y avalado por la resolución del presidente del Consejo Superior de Deportes. La Comisión Delegada ha ratificado el reglamento electoral 2012 y aprobado su calendario. Para ello, la Federación ha habilitado el especial Elecciones 2012 en feb.es, donde se puede consultar toda la documentación de interés para el correcto desarrollo electoral, estando prevista la publicación del calendario el 5 de marzo, iniciándose el plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General. Seguimos en hora buena en el baloncesto femenino porque Alba Torrens ha sido operada con éxito. Ha pasado algo más de mes y medio desde que se produjera la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y esta semana, tras cumplir los plazos oportunos, ha sido operada con éxito en el Hospital Quirón de manos del Dr. Cugat. La Alero proseguirá su rehabilitación con el mismo equipo del Dr. Cugat en la ciudad condal, donde residirá hasta que acuda a la Final Eight de Estambul para apoyar a su equipo en la conquista por el título. Y finalmente esta semana, nuevo galardón para la Federación Española de Baloncesto por el exitoso verano del 2011, esta vez en la entrega de distinciones que realizó la Federación Aragonesa de Baloncesto con motivo del 25º aniversario. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!